bueno gente llegó el momento de recomendarte este producto si tú eres un usuario que te dedicas a la minería pues con esto vas a ahorrar un montón de dinero porque no vas a tener que estar comprando armadilla térmica ni cambiando la pasta térmica de la GPU con mucha frecuencia ya que esto le da una limpieza total por ejemplo basado en mi experiencia yo tengo con esta rtx 3090 más de ocho nueve meses para ser exacto tengo nueve meses con ella minando primero la tenía en un rip ahí en el rip duró como cuatro meses después del rip la monté en una pc y en la pc duró los demás el demás el otro tiempo que acabo de mencionarte lo único que no me he visto forzado a tener que cambiar las almohadillas térmica esta está completamente sellada como llegó de fábrica y lo que me ha ayudado a mí a darle un buen mantenimiento es una herramienta como ésta no sólo a esta gpu sino a todas las gpu que tengo porque aproximadamente tengo unas 17 gráficas y con esto es que yo doy mantenimiento hasta el día de hoy llevo minando aproximadamente unos 10 meses en total como unos 10 o 12 meses y hasta este momento no he tenido que cambiarle pasta térmica ni almohadilla térmica a una gráfica como ésta que ustedes saben que esto mejora significativamente el rendimiento en cuanto a temperatura si le ponemos almohadillas nuevas pues esto almohadillas de temperatura nueva pues esto va a ser de que la gráfica se mantenga más fresca y en muchos casos tú puedes sacar hasta 5 grados menos o hasta 10 grados menos en cuanto a la big run fíjate que ésta tiene almohadilla en esta etapa de aquí y tiene almohadilla en la parte de adentro por donde va el procesador envidia pero bien porque yo recomiendo esta herramienta la recomiendo por dos razones primera razón llevo ya muchísimo tiempo con esto dando mantenimiento a tiempo y es una brutalidad lo bien que esto trabaja porque yo digo que esta herramienta vale la pena pues por lo siguiente esta gpu hace un mes que yo le di mantenimiento con esta herramienta y fíjate que todavía está limpia y cabe destacar que no la he dejado no he apagado la pc hasta el día de hoy que la saqué para darle mantenimiento porque yo a todas mis gpu le doy mantenimiento entre 20 o 30 días es decir cada mes entre 20 o 30 días yo apago los red y doy mantenimiento y lo hago con esto hasta el día de hoy repito no me he visto forzado a tener que cambiar las almohadillas térmica ni la pasta térmica en la gpu como yo uso esta herramienta pues muy sencillo va a ser un poco de ruido pero esto te garantiza una limpieza óptima no sé si la cámara alcanza a ver que todavía tiene como un poco de polvo por la parte de adentro y aquí también se ve un poquito de polvo no también en la parte de adentro aquí por este lado hay polvo entonces yo procedo a limpiarla de la siguiente forma yo sujeto los ventiladores porque si no los sujetos ustedes van a ver como los ventiladores arrancan entonces yo lo que hago es que lo trabo con mi dedo deben tener cuidado porque se pueden lastimar en caso de que no agarren el ventilador fíjate mira como el polvo sale y yo por lo regular uso una máscara para no absorber todo ese polvo mira después que limpio uno paso al otro hago la misma técnica puede ser de este lado al revés como tú quieras como te sienta más cómodo voy al otro agarro el otro y repito el mismo proceso ahora la volteo y le doy por este lado por esta parte de aquí ahora en la parte de arriba en fin chicos miren en la parte de arriba si hacen y si compran una herramienta como ésta se van a acordar de mí si te dedicas a la minería y compras una herramienta como ésta la verdad es que te vas a acordar de mí porque esto te va a evitar un dolor de cabeza en cuanto a mantenimiento y ustedes saben que cuando la gráfica es tan sucia esto provoca de que te suba la temperatura de hecho ya yo me he dado cuenta que cuando yo la limpio la temperatura me baja 5 grados a veces cuando se me pasa y duro el mes completo sin limpiarla esto provoca y lo que hace es que me sube la temperatura pero una vez que uso esta herramienta y la limpio bien pues la temperatura vuelve a la normalidad esto es para que ustedes vean la importancia de ustedes limpiar las gráficas a tiempo bueno debemos tenemos que tomar en cuenta de que esto va a servir hasta un punto ustedes saben que después que se yo de dos años año y medio es muy probable que los ventiladores dejen de funcionar y es muy probable que te veas forzado a cambiar la pasta térmica y a cambiar las almohadillas térmica pero estamos hablando de un año y medio o un año que si lo sumas o lo calcula en este negocio de la minería no está mal porque si te aguanta en un año con este tipo de mantenimiento pues significa que la gpu te va a durar dos o tres años sin que tengas algún otro problema así que voy a dejarte más información en la descripción de este vídeo para que vayas y te compres esta herramienta te la recomiendo así al 100% este producto no es patrocinado a mí no me están patrocinando ni pagándome por esta publicidad esto yo lo estoy haciendo porque llevo ya alrededor de unos 10 meses y me ha ido muy bien yo veo otros mineros que viven con problemas de temperatura veo otros mineros que están siempre cambiando la pasta térmica las almohadillas térmicas y me parece a mí que es que ellos no tienen una herramienta como ésta y esto va a ser de que tú no tengas que gastar dinero comprando esas almohadillas térmicas ni comprando pasta térmica más la lucha que tú coges desarmando una gpu para cambiar esto porque es una tarea que te lleva mucho tiempo el tu desarmarla limpiarla y luego reemplazar las almohadillas que estén vieja y reemplazar también la pasta térmica que esté vieja a esta rtx 3090 yo le voy a hacer este trabajo pero después que pase el año cuando pasen los 12 meses pues voy a proceder a cambiar estas estos componentes la pasta térmica si de aquí a los 12 meses que ya casi se están cumpliendo si la temperatura me sube de más pues ahí yo claro la desarmo y le hago ese ese esa actualización pero si ella me aguanta como está hasta ahora que la temperatura se está portando muy bien y yo la tengo que me brinde unos 118 mega hash porque no me gusta pedirle más de lo que ella da ella alcanza unos 130 o haciéndole un overclocking súper agresivo pues te llegaría hasta los 130 mega hash pero yo la llevo suave yo solamente consigo 118 los ventiladores los pongo a un 90% un 85% para que no estén todo el tiempo corriendo al 100% y esto mide que el rendimiento de la gráfica sea mayor es decir que si se va a romper en un año que por lo menos me dure un año y medio y de esta manera yo puedo sacar lo que invertí en esta gpu si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte para que sigas viendo vídeos como éste fíjate cómo quedó la verdad es que no se ve no se ve la diferencia no es mucha porque de por sí ya estaba limpia y hace un mes que yo la limpie para que ustedes vean de que esta herramienta si funciona este es el tiempo test suscríbete si eres nuevo y te veo en la próxima entrega bye bye hasta el próximo vídeo